Una obra que sabemos que va a beneficiar a toda la población sangerardense, en el ámbito deportivo, cultural, en temas de solemnidades y todo eso, pues entonces ya que ha sido una aspiración desde hace años atrás, sin embargo pues hoy se está avanzando, se está trabajando, y esperamos pues que ojalá para las próximas fiestas de aniversario que ya se nos avecina, este próximo 22 de enero, ya podamos estar inaugurando y podamos contar con la obra concluida ya. Esta obra pues se está ejecutando con recursos del presupuesto participativo correspondiente al año 2016 y 2017 desde el municipio del Cantón Girón. ¿Tienes entendido que están paralizados los trabajos? Sí, justamente nuestra aspiración era pues de contar ya con esta obra, con esta cubierta para las fiestas patronales que pasaron a mediados del mes de octubre, sin embargo pues como es una obra contratada desde el municipio del Cantón Girón, los señores técnicos han manifestado que por la forma o figura que tiene esta cubierta, tenían que mandar a preparar el material, entonces que eso ha sido uno de los motivos por los que han retardado, y ojalá pues sea esa la realidad, no, pero esperamos que se nos cumpla en la brevedad posible porque a nosotros también ya nos está preocupando. ¿Cuánto es el costo? El proyecto no está por ejecutarse en su totalidad, sin embargo hasta el momento la obra que se está ejecutando está en un valor de 100 mil dólares, porque nosotros aspirábamos ya que se contrate esta obra en el año 2016, sin embargo ya no fue posible pues en el mismo que fue contratado en este año, para lo cual ya se tuvo que hacer algunos cambios en el tema económico, en el tema de actualización de precios por ejemplo, entonces ahí subió un valor aproximado de 10 a 15 mil dólares el que nos va desfinanciando a nosotros, y por lo tanto pues ya nos obliga a buscar recursos para que esta obra se concluya. Justamente eso, y luego pues nosotros aspiramos con recursos del GAT parroquial, con recursos provenientes de convenios con empresas privadas, y posiblemente con el apoyo desde la prefectura de la SUAE, podamos hacer trabajos de mejoramiento del piso, de la cancha, queremos hacer un recapeo y también la implementación de algunas piezas en el tema deportivo, como arcos, tableros de básquet, tubos, redes y todo eso, pues se está gestionando en algunas instituciones para ver si para las fiestas de enero contamos con toda esta infraestructura que esté al servicio de la población. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.